Bueno, estamos con la arquitecta Laura Frándo, subsecretaria de Planificación Urbana y Patrimonio del Municipio. Bueno, arquitecta, trabajo ya finales en lo que es el Salón Rojo del Consejo Deliberante, una obra muy importante, una obra que llevó un tiempo porque hubo que hacer muchas reformas. Usted nos va a contar cómo está el estado actual. Sí, fundamentalmente el tiempo que nos llevó por reparación de techos, recambio de canaletas después de la reparación de techos y porque hubo que trabajar en el rearmado completo del cielo raso que estaba en un estado de colapso y no tenía mucho sentido hacer una tarea de rescate que hubiese sido mucho más cara y más prolongada en el tiempo. Estamos con los últimos trabajos ya de pintura, de pulido de piso. En el medio se hizo nuevas instalaciones de climatización, tendido eléctrico, recableado de las arañas con el recambio de los portalámparas. Con las arañas esas hemos logrado conseguir tulipas lo más parecidas a las originales posibles, así que van a quedar cada una completa con el mismo modelo de tulipas porque había una dispersión de más o menos seis modelos de tulipas en los distintos lugares. Hemos incorporado iluminación que acompañe, no que se destaque porque la idea es no competir con esas luminarias principales. Limpieza, mucha tarea de limpieza de los balcones porque durante años han estado juntando desperdicios de palomas fundamentalmente. El Salón Rojo hacía muchísimos años, no tengo registro de cuánto que no se le hacía una puesta a punto completa y lo que buscamos en esta puesta en valor fue recuperar un carácter señorial del Salón. Si bien no vamos a llegar a recuperarlo como eran sus orígenes, porque el cielo raso tenía unas molduras muy importantes y pinturas y no tenemos un registro que nos permita recuperar ese trabajo, sí se le agregaron algunas molduras como para... Asemejarse, ¿no? Sí, por lo menos completar un poco más el cielo raso que tenía. Tampoco se lo llevó al color blanco que estaba puesto en el último tiempo, sino un blanco más tiza, que es un blanco más acorde a un salón de esa época. Y con el tema del Salón Rojo. Y lo mismo pasa con el tema de la pintura. Originalmente el Salón no era rojo, por lo que se ve en la foto tenía o un trabajo de pintura en fajas o un empapelado y era más en la gama de los ocres. El último rojo que tuvo el Salón, que tampoco fue el primer rojo que tuvo cuando empezó a ser Salón Rojo, que tampoco tenemos fecha para eso, es el rojo que se conseguía hecho en la pinturería, que tampoco se condice con un salón de estilo. ¿Y ahora qué se le puso? Se le puso un rojo que tiene más que ver con salones señoriales, con salones de este tipo de jerarquía. Todo el deterioro del cielo raso proviene del estado del techo. Los diferentes ingresos de agua fueron provocando las diferentes fisuras y los diferentes deterioros del techo al punto de generar el desprendimiento de molduras perimetrales, que fue el motivo por el que se clausuró. Y otro tema dentro del salón que también estamos trabajando es la evaluación de carga. El salón también se ha a veces sobrecargado en la cantidad de gente que se ha incorporado en el lugar, tanto el salón como la galería. Y eso vamos a hacer una restricción, como cualquier otro salón del resto de la ciudad, a qué capacidad de carga realmente está permitido desarrollarse sin que el edificio tenga ningún riesgo.